Este es el MC6 que vende en Mercado Libre. Aquí podemos ver el botón de encendido. Y estas son las carátulas. De este reproductor. Configuración. Juegos. Explorador. Función de grabador. Lector de textos. Visor de fotografías o imágenes. Mis reproductor de radio y reproductor de TV. Hacemos clic en reproducción de televisión. Este es el botón con el cual se enciende la visualización de los canales. Y ahí tenemos la imagen del canal 7 de Santiago. Para que los canales estén fijados, podamos cambiar con estos botones. Hace falta configurarlos. Y luego establecemos la calidad del señal que queremos recibir. Baja calidad o alta calidad. Preferentemente elegimos baja calidad. Luego tenemos para buscar el área donde están los canales que sintonizamos. El área o país. Siguiente con esta tecla iré seleccionando los menús. Y aquí vemos que hemos elegido algo. Con una presión fuerte, abramos la destreza o carácter de TV. Y con una presión. Y cierra. Vamos hacia la autobúsqueda de canales. Aquí tenemos la barra del proceso. Vamos cuando los canales quedan capturando. Esta eliminación se la va realizando con un IBM ESC砸.